Aquí me voy a hacer este pollito, aquí le eché páprica, esto es salsa barbecue, esto es mantequilla de ajo, puse cebollitas enteras, dos ramitas de apio, chile dulce, ajo, y aquí le puse orégano y tomillo. Y le vamos a estar echando el caldito, el caldito que vaya soltando, le vamos a ir agregando para ahora dentro de un rato de aceite, mantequilla de ajo, que le puse con un poquito de aceite, para irle dando vueltas hasta que se cocine, y no es nada, es de nada más antes, porque hoy es domingo, ya el último domingo, pero de ahí esto es lo que voy a hacer, esto lo voy a hacer para el almuerzo, este pollito, y aquí tengo, lo tengo con bastantes olores, es un pollo entero, vamos a irle, echando poquitos, poquitos, hasta que se cocine, para irle dando vueltas. Veanle, ahí va poquito a poco, ahí va poquito a poco, y ya tenéis que se cocine así de ya, porque si no, queda crudo, ¿verdad? Y aquí le dimos vueltas, hay que darle, se está le dando vueltas y vueltas, hasta que se cocine, porque como está entero, a mí me gusta decirles y repetirles lo que yo le pongo, le puse salsa barbecue, le puse, le puse, le puse, orégano, comillo, ajo, chile dulce, las cebollitas enteras, apio, le puse un poquito de sazón completo, ahorita le agregué un poquito de achiote, porque si no queda pálido, y a mí no me gustan las cosas pálidas, entonces aquí le agregamos un poquito de achiote, vamos a taparlo, vamos a dejarlo tapado, para que se vaya a cocinar, el comadre no está puesto muy fuerte, porque si no, entonces se dora por afuera y ya, entonces como a medio, pero vamos a taparlo, para que se cocine bien, bueno, le agregué un elote, que tenía ahí, y le agregué, más de medio kilo de, de esas papitas, de las chiquititas, con casca, y agregué, aquí al pollito, ahorita está, ya casi está, ahí lo que hago es que le echo, le echo el caldito, y le doy vueltica, pero vean, el pollito como se ve, ahorita se cocina mal, es que no voy a dejarlo completamente seco, porque se me pega y se me quema, además para que se cocinen las papitas, pero esto está, tiene de todas, tiene ajos, tiene cebolla, unas, dos ramitas de apio, y cuatro cebollitas enteras, ya las aquí están, tiene, pimienta, tiene, orégano, tomillo, le puse un poquito de sazón completa, mantequilla de ajos, chile dulce, bueno, ahorita ya está, ahorita ya casi se cocina, vean como está entero, como está entero, lo que he hecho, vean, es punzarlo, es punzarlo, y echarle de la misma sustancia, poniendo el lado, bueno, sobre todo aquí, que es la pechuga, verdad, para que quede jugosa, vean, le agregamos, vean como sabe este caldito, mmm, está, pero solo bueno, entonces, la punzamos con el tenedor, y le agregamos bien, el caldito, donde se está cocinando, para que tome mejor sabor, ya voy a darle vuelta, voy a marear, le está alejando, pero si no, para que se cocine a carajo, papitas, papitas enteras, y uno al otro, ahorita cuando esté, ya se los voy a, mojar, por ahorita, lo vamos a dejar, que siga y cocinamos, bueno, vean, ya saqué el pollito, de la olla, ahí quedó la sustancia, para, para mojarla con arroz, lo que hice fue, que las papitas, las saqué, y las freí, después de que se cocinaron, en el pollo, las freí, en un poquito de aceite, con achiote, entonces por eso, se ven así doraditas, pero ya aquí está el pollito, quiero que lo vean, ya lo partí, para que vean, como quedó, ahorita le partimos, ya los muslitos, y todo esto, las alitas, y todo, para servir, pero así quedó el pollo, y todo esto, Gracias.